Bienvenidos Guaynos de nuevo al canal Hola chicas y chicos, bueno como veis en el titulo esto es favoritos de enero Así que nada, empezamos Bueno vamos a ir cada uno un poco a nuestra bola, cada uno va a decir lo que quiere, lo que le gusta, etc, etc No va a ser por categoría Mi favorito de este mes son estos dos anillos, me acerco Son mis favoritos porque me encantan los anillos, el simbolo del infinito es el simbolo, le tengo mucho aprecio, me gusta mucho Si lo tienes tatuado Lo tengo tatuado aunque es un 8 pero bueno, va en relación Y luego este que me lo regaló mi abuela que por dentro está grabado y pone mi nombre y la verdad es que me da mucha suerte Y no me los he quitado este mes y no me los voy a quitar para rostrar Bueno lo siguiente Ay perdona que te corto Lo siguiente que voy a enseñar yo es este abrigo que es de Zara de Trafalook Que me encanta porque es de estos que son como largos, abriga muchísimo, me lo voy a poner para que lo veáis puesto Queda larguito pero queda súper bien, es como yo que sé El tono masculino Es gris, si es como chaqueta masculina y así gris, iba a decir jaspeado Jaspeado pero no es un gris Si, tiene así como algunos toquecillos un gran poco jaspeado pero en realidad es un gris Muy bonito, muy básico, combinable con todo Si, si y además eso que abriga muchísimo Porque cuando hace frío pues como que se le ve gordito y que abriga Bueno yo mi siguiente favorito, no me estoy desnudando ni nada, simplemente son estos zapatos de Elberska Están un poco guardos porque les he usado mucho Ya digo mis favoritos de este mes pues estos, son súper cómodos, con todos los outfits, con toque, los vestidos quedan súper súper bien Y nada, eso que son muy cómodos y que los he usado mucho Y digo bueno pues voy a sacarlos en favoritos, en enero Bueno, yo ahora cambiando radicalmente de tema porque no tiene nada Voy a deciros una serie que es que la he descubierto este mes La friki de las series Bueno si yo soy friki de las series y de la música, sobre todo de la música Total, que el caso es que he descubierto una serie que se llama Los Tien, The Hundred en inglés Que no sé, según el sitio donde vayáis a ver la serie pues os tenéis que buscarlo de una manera u de otra Y la verdad es que está muy chula, me ha enganchado un montón A ver, no es la mejor serie del mundo pero la verdad es que es entretenida La mejor serie del mundo es Juego de Tornos Bueno si, la verdad es que últimamente Bueno, la cosa es Digo aquí una cosa que me está poniendo nerviosa Espérate, si nos echamos un poco Bueno la cosa es que va sobre un, bueno que ha habido un apocalipsis en la tierra más o menos en plan de radiación Entonces se van al espacio un grupo de personas Y entonces hay una serie de adolescentes conflictivos que les deciden después de pasados 100 años Mandarles a la tierra porque supuestamente ya se ha pasado la radiación y a ver que pasa Entonces a partir de ahí pues se va viendo el desarrollo de la serie y la verdad es que... Es interesante, oye pues igual me pongo yo a verla ¿Hay muchas temporadas? Hay dos temporadas ¿Y cuándo la ves? La veo en por debe Que supongo que la conoceréis porque es que son de estas típicas... Sí, lo que pasa es que seréis de ir a cago Pero bueno Pues ya sabéis, yo creo que me voy a preparar a verla Bueno yo ahora pues mi favorito de este mes lo saqué en el hall de Reyes Que si no lo has visto tenéis que verlo Y nada son las Ray-Ban, el modelo Erika y me gustan un montón Así que lo saco porque las uso mucho Vale, así queda Continúa, Ceci ¿Te vas a quedar con el café? No, simplemente era para enseñarosla Bueno, después yo os voy a decir mi favorito de App Que también es un descubrimiento de este mes Seguramente mucha gente ya lo conozca pero bueno Yo lo he descubierto este mes, lo vamos a hacer Es Pixar Que es para retocar las fotos Pero es que está súper chulo porque le puedes introducir cosas Poner marcos, poner... Pero todo súper chulo Para hacer colas y todo, está muy muy guay Y bueno os dejamos por aquí en plan como es la app En plan pues ya casi no la habéis conocido Pues bueno, así os hacemos un recorrido rápido Y nada, esta ha sido mi app de este mes Muy chula Bueno yo os voy a recomendar dos productos de Corporales Son del Mercadona Son del Mercadona Nada, me venían en un pack de 3 euros Y la verdad es que esto ya me lo había... Es el body spray de rosa blanca Que ya me lo había cogido bastantes meses atrás Separado pero vi que estaba junto con este A 3 euros y dije joder pues me lo voy a coger Y huele... Genial Mira A ver Huele genial, es un olor fresco Y no es típico body spray que se te va a los dos segundos No, se queda en la ropa hasta... Un montón O sea yo llegaba por la noche y todavía seguía oliendo Y sobre todo me lo he hecho en la ropa por lo que os digo Que se impregna más y queda... Aguanta mucho el olor Y luego el otro es una loción de... Corporal Y... También huele igual y me parece que... Que súper económico Huele genial, lo recomiendo Y eso, eso es mi favorito Lo que voy a enseñar son Las Superstars de Adidas Que ya lo visteis en el Hall de Reyes Lo que pasa es que Eso, me vienen tarde Y ahora las estoy amortizando bastante la verdad Porque es que me encantan Son súper bonitas Y nada Esa es mi favorito de zapatos Y yo ya para finalizar el vídeo de favoritas Os voy a recomendar He oído mucho el arco de YouTube De la Mascarilla de 10 beneficios De The One De Revlon Cloques Pero yo os voy a recomendar otra Que también tiene 10 beneficios Y es la B10 De Baby Dream También tiene 10 beneficios Este es el papay Y tiene los beneficios Pues igual que la otra de The One Pues te protege el pelo Te lo protege contra el calor Suavidad y silesidad Protege contra el calor O sea, contra el color Y protección solar Aplicar el cepillo de la plancha Mantiene el piloto inclinado Durante más tiempo Pero hay una puntas abiertas Aporta cuerpo y volumen Etc, etc, etc Y es este Y lo llevo usando Cosa de dos meses Nada Aplico Un pequeño Una pequeña porción Me lo expando De medios a puntas Y la verdad es que Recomendadísimo Recomendadísimo Pero ya te digo 100% Porque te deja el pelo Súper sedoso Yo lo noto con más suavidad Y si no queréis gastaros en el The One Este será Son 10 euros Creo que el The One Es un poco más Yo lo compré En una tienda de productos de peluquería Y me va muy, muy, muy bien Y súper recomendadísimo Os lo juro de verdad Os lo juro de verdad Os lo juro Para ahorita y ver No, es que he visto mucho El The One Pero yo es que uso este Otra alternativa Pues sí Y más barata Pues mejor Sí Bueno pues nada Después de esto Ya hemos acabado nuestro Haul de favoritos De enero Entonces esperamos que os haya gustado Así que Manitas arriba Si os ha gustado Si nos ha gustado No, si nos ha gustado Por favor Y ven Corta eso Bueno pues después de esto Que ya hemos acabado Ya hemos acabado nuestro Con Nuestro ojo No, nuestro favorito ¡Voy, voy, voy, voy! Y nada Hasta aquí Sugerimos vídeos próximos Ay, tío Que me gusta pasando Está fluido, tío Súger hacia Venga, ya Vale, pero Este es el verdadero Vale Bueno pues nada Hasta aquí Ha venido nuestro vídeo De... Y se va Ay, socorro Vale, vale Bueno pues hasta aquí Ha sido nuestro vídeo De... Bueno pues Este ha sido nuestro vídeo De favoritos de enero Así que nada Si os ha gustado Manitas arriba Escribir comentarios Sugerencias Que nosotras siempre estamos ahí Leyendo y contestando Claro Suscribiros Y muchísimas Muchísimas gracias Por vernos Sí, la verdad es que sí Y nada Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Wainers Muah Ya está Si Ya está Gracias.